Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxero2 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi survival Y bueno, recientemente hice un video de haciendo un tour por mi mundo survival Vale, ya os dije que si llevábamos a los 100 likes lo que iba a hacer iba a ser un antes y después de mi survival Y efectivamente habéis llegado a los 100 likes, habéis dado un apoyo increíble Y pues nada, estoy aquí en mi survival Diréis, oye, pero Lux, tu survival no estaba aplanado a la capa 63 Y yo te diré, efectivamente, ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? Esto es el 00, o era más bien dicho el 00 de mi survival Como estáis viendo, estas montañas pequeñitas de las que siempre hablo Yo siempre hablo de que estuve aplanando una barbaridad de montañas Pero claro, vosotros diréis, pero claro, es que tu base, tu montaña no está en 00 Tu montaña está en menos 100, menos 200, ¿no? Esto lo aplané, ¿vale? Esto lo aplané, pequeña montañita Aquí, como estáis viendo, bueno, ocupa lo suyo, pero me la saqué de encima, sin más Pero esto, bof, bof Este caminito, ¿cómo se me complicó? ¿Cómo se me complicó? No os hacéis una idea Lo que me costó todo esto, ¿vale? Mirad, mirad, bof, cómo me acuerdo de esto Estas montañas, lo que me costaron aplanar ¿Vale? Toda esta zona, ahora os enseñaré cómo lo tengo actualmente Toda esta zona, cómo me costó aplanarla ¿Fue? Vamos, vamos Qué asco, por favor No sé si puedo encontrar la zona exacta Estaría guay encontrar la zona exacta de mi base Lo veo un poco chungo, porque es que mirad cuánta montaña hay Es que yo no sé en qué momento aplané tanta montaña Yo no sé en qué momento aplané tanta montaña Mirad, el bosque, el bosque aquí de los robles oscuros Que también me los quité de encima Madre mía El pantano, que está todo aplanado también actualmente Mirad, mirad, mirad Vamos a ver el pantano, porque también hay una zona muy interesante del pantano Que recuerdo unas montañas gigantes Mirad, 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 mirad Vosotros estáis viendo esto y decís Bueno, no es para tanto, eh, Lucy No es para tanto, tu puta madre Mira esto Mira esto, aplana tú esto, Greg Aplana tú esto Oh my god Oh my god lo que llega a aplanar Es una barbaridad, eh Es una barbaridad Aquí la... La... La casita de la granja de brujas Es que es una barbaridad Es una barbaridad Pues nada Ahora que estáis viendo todo esto, ¿vale? Vamos a pasar a lo que vendría a ser el mundo En el que juego yo, ¿vale? Es que mirad estas montañas Qué altas que eran, por favor Qué altas que eran Venga gente, preparados Vamos para allá Pues efectivamente Efectivamente Estamos en mi survival Esto es todo lo que he aplanado Como veis esa zona está bastante limitada ¿Vale? Dejad de aplanar en la zonita esta Que está así con un borde más pequeño Esta zona pues la... La he aplanado bastante Yo creo que está bastante bien aplanada Ya habéis visto las montañas Esas gigantes me las saqué encima Y mirad, esta es la montañita Esta es la montañita que quedó restante Esto... A ver, vamos a memorizar las cohorts Menos 30 y 5 Esto lo vamos a ver luego Todo esto como estáis viendo Todas las montañas Aquí quedan unos restos de la montaña Que es que no me queda nada Para terminar de aplanar esto Pero bueno Me quedaba esto para aplanar ¿Vale? Y como estáis viendo Toda la zona del pantano Absolutamente toda aplanada O sea, el pantano queda solamente este trocito Nada Esta zona de delimitación De lo que vendría a ser La granja de brujas Que bueno Es que aquí hasta me motivé Yo hasta aquí Yo cogí esta zona Y yo me motivé Yo dije Yo tengo que seguir ¿Vale? Llegué a la zona limitada Y dije Nada Esto me lo como yo Estas montañas me las saco ahí encima Como estáis viendo Absolutamente Todo el loot Lo tenéis por aquí ¿Vale? Lo iba dejando por aquí De hecho Hay una zona de cofres flotando No sé si los llegue a romper Esos cofres Pero había una zona de cofres dobles Creo que los rompí Para trasladarlos Y evitar que estuviesen flotando Ahora no estoy seguro Pero bueno Como veis Hay algunos cofres que están aquí Llenos de madera Llenos de recursos Súper útiles ¿Vale? Y esta zonita Sería un poquito La más impactante En cuanto a cambio ¿Vale? En cuanto a cambio De decir Buah Este tío Ha estado aplanando Una puta barbaridad Y es verdad ¿Vale? Podría haber aplanado más Efectivamente Efectivamente Podría haber aplanado más Vamos a Es que mira todo esto chicos Es que mira todo lo que he aplanado Mira todo lo que he aplanado Vamos a ver un momentito Ahora La zona esta ¿Vale? Y vamos a Llevaros a otra zona Que puede impactaros también mucho ¿Vale? Menos 25 Menos 1 Ahora vengo gente Bueno 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 Esta es la casa Literalmente Aquí es donde tengo los cofres Tengo los cofres aquí estirados Y literalmente es esto Es que literalmente cogí esta montaña Corté un trocito Dejé un chunco o algo así Y esa es mi casa En mi casa Aquí debí hacer un hueco A inicio del juego Yo creo que hice Exacto Hice un hueco aquí A inicio del juego Hice algo tal que así Coloqué un par de cofres Aquí Y dije Pues aquí voy a guardar mis cosas Luego Básicamente Tiré para adelante ¿Vale? Y esta zona Aquí hice un poquito Una bajada Que fue mi Mi mina principal Mi mina inicial Y diréis Estás de coña ¿No? Elux Sí Me acuerdo perfectamente Y mira que fue hace Un año y medio Pues esto es lo que hice Y me parece algo Brutal Me parece algo brutal Sinceramente Lo que Lo que llegué a hacer En su momento Es increíble Lo que llegué a aplanar Chicos Pero Vamos a ver La siguiente zona Que vais a flipar De verdad Bueno pues gente Como estáis viendo Usé en su momento Un montonazo de hielo ¿Vale? Un montonazo de hielo Aquí tenéis más hielo azul ¿Vale? Que estuve farmeando ¿Vale? Y claro La gente dirá Oye Este hielo Lo enseñaste en un episodio En el episodio 17 Como hacías los túneles Y ya está Y a tomar por culo Entonces ¿De dónde sacaste el hielo? Lo saqué De aquí Vamos a entrar ¿Vale? Y podemos estar viendo Podemos estar viendo Como absolutamente Todo el bioma Pero absolutamente Todo Está Aplanado en la capa 63 ¿Vale? Que es la capa Del nivel del mar Absolutamente Toda la zona Esta zona que está así destruida Es porque he sumoneado Algún que otro wither Pero Es que esta zona Hasta tiré para abajo Y terminé De quitar Esa pequeña zona Esto tal que así ¿Vale? Y claro diréis Esto es una barbaridad Y diréis Pero como era Inicialmente Esto de aquí Pues ahora os lo enseño Chicos Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Zona Zona que tú dices Oye No es para tanto Sí, pero es que Dejadme Dejadme enseñaros una cosa Y es que si yo cojo un pico Esto fue todo Minado a pico de De diamante ¿Vale? Si yo cojo un pico Hago así ¿Vale? Eh... Enchant Venga Y me pongo eficiencia 5 ¿Vale? Yo vengo aquí Y esto Esto te lo instamineo Pero esto ¿Vale? Esto tardas un ratito En minarlo ¿Vale? Luego esto Lo instamineas Tienes que quitar la nieve ¿Vale? Luego esto se te va generando Se pone a llover Se hace de noche ¿Vale? Recolecta los ítems Los guardas en el shulker Etc 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 Y en lo que tardas en hacer esto Tardas una barbaridad Y esto solo para esta pequeña montaña A lo mejor para hacer esta pequeña montaña Pues te puedes tirar 20-30 minutos ¿Quién sabe? Incluso más ¿Vale? No os lo voy a negar Aquí otro pico de hielo ¿Vale? No sé si las montañas estas Se generan de manera random Yo recuerdo que había más montaña aquí No os voy a mentir Pero bueno Me sirve como ejemplo Vale Como estáis viendo aquí Más generación de nieve ¿Vale? Esta montaña gigante Que es Bueno Esto es una locura Esto es una locura Quitar esta montaña era una locura Sinceramente Además que yo Yo esto lo quitaba Vamos ¿Cómo lo quitaba? Que ganas tenía que quitar estas cosas Esto también lo quité Esta montaña gigante también lo quité ¿Diréis solo eso? No No, no, no También quité absolutamente Todas las zonas Estas ¿Vale? Todas estas zonas Yo iba con el pico Y las quitaba ¿Vale? Todas estas zonas así azules Venía y las quitaba absolutamente todas Así que Tardé un poquito más De lo que debería haber tardado En haber aplanado todo esto Que aunque no lo parezca Es una barbaridad Así que nada Vamos a por el siguiente cambio así Super radical Yo creo que esta zona La zona de algas con la caña de azúcar Y por ahí la granja de hierro Yo creo que esta zona puede ser Una de las zonas que más haya cambiado Sinceramente No recuerdo haber aplanado demasiado Pero simplemente el hecho de haber colocado Estas dos granjas Eh... Masivas Porque es lo que son Son masivas O sea, mirad Esto Nada Yo no hice ninguna granja cerótica en mi survival Y mirad esta barbaridad ¿De acuerdo? Entonces Yo creo que solo estas dos granjas Ya pueden haber marcado Una cierta diferencia En cuanto al terreno ¿Vale? Tenemos la granja de pollitos aquí No hay que olvidarla Y vamos a ver Vamos a ver Como era esto realmente Eh... Guau gente Acabo de hacerme el TP Y tengo que deciros Que esta zona Me suena muchísimo Esta montaña Pero es que todo lo demás No me suena de nada En plan Guau Guau Espera Dejadme asegurarme Si aquí hay una Una villa De mesa de taiga ¿Vale? Con el bioma de taiga Es que estamos en el lugar Estamos en el lugar correcto What the fuck ¿Qué dices? Esta ha cambiado una barbaridad What? No pensaba que fuese a ser tan heavy el cambio Esto estaba bastante aplanado De decir Que me acuerdo De esto Que pidió una zona bastante aplanada Pero es que yo la planeé aún más Por los bordes Se extendía Aplané también Es verdad Guau Guau No me esperaba tanto cambio Es muy heavy Es muy heavy el cambio Muy drástico Y la granja de Vale La granja de hierro Sin más No hay demasiado cambio Me ha chocado muchísimo No me lo esperaba tan así No me lo esperaba tan así Me lo esperaba más Liso No sé No sé Es que esto Esta zona Evidentemente la planeé Para colocar mi granja De algas y tal Si no lo recordaba así Pero es que para nada Para nada Es increíble lo que puede llegar a cambiar un mundo Un jugador De survival Vamos a pasar a chequear El último cambio Que va a ser la granja de oro Vale Ya os lo voy diciendo Evidentemente hay muchos más cambios Pero no vamos a verlos todos Porque si no nos podíamos estar aquí Pues media hora Y no quiero tampoco aburrirlos Así que nada Vamos a por el último cambio Se viene Vale Esta es la granja Tal cual Vale Esta es la granja como la tengo actualmente Vale Con mi zona de 64 aldeanos Una barbaridad Ninguno zombificado Y la granja sí Porque ya está chetaísima La granja sí está chetaísima Por lo cual no necesito zombificar nada Nunca he zombificado ninguna aldeana en este survival Cosa de la cual estoy muy orgulloso Y pues nada Tenemos todo esto Vale En la zona de debajo Pues no tiene mucho sentido verla Pero bueno Simplemente enseñaros esto Bueno Esto no sé si llegué a planar demasiado A lo mejor sí que planeé una que otra cosa Seguramente Debería haberlo hecho Aquí esta zona sí que Sí que miné Vale No sé cuánto No sé cuánta arenis que llegué a sacar de aquí Esta zona sí que la he minado Como estáis viendo Así que nada Vamos a ver la comparación Vale De cómo extraí los materiales Y tal Y de cómo planeé las cosas Y vamos a ver Qué tal Qué tal La zona esta Vale Otra vez que me está costando situar las cosas A ver La zona de arena Bueno La arena roja no está muy farmeada Como estamos viendo Bueno Esta zona pues Está Bastante similar Me lo esperábamos Cambiado A lo mejor no vine aquí A lo mejor vine más en el fondo Puede ser No lo sé Bueno Sí que es verdad que Ha habido algo Algún cambio en la zona amarilla Sobre todo Que creo que es la que más farmeé Tema Arena Bueno Se puede ver Se puede ver que he farmeado muchísima arena Aquí esto evidentemente Esto era muchísimo más bajito Y aquí he quitado mucha arena Esta zona Increíblemente plana Bueno Como veis Pues aquí más o menos estaría La zona de los aldeanos O incluso aquí Y la granja estaba aquí en medio O sea Si el portal estaba aquí ¿Sabes? El portal está aquí Y la granja está ahí O sea que todo esto me lo eché para allá Madre mía Madre mía Madre mía Este cambio Increíble Increíble Los cambios que hemos visto De mi survival Hay muchos cambios Que Que la verdad Mola mucho ver como Un mundo survival cambia Gracias a Gracias a El esfuerzo de un jugador ¿Vale? Porque al fin y al cabo Esto es minar bloque por bloque Lo cual Está súper interesante Y súper Súper agradable de ver Súper agradable de ver Es algo que podría hacer Incluso con vuestros mundos Los mundos de subs No sé Ya me lo pensaré Depende de que tanto apoyo Le deis a esto Pero Algún mundo así De algún sub Hiper épico Pues ver un antes y después Siempre Nunca está de más Evidentemente Quedan muchos proyectos Por ver Por mi parte Como el proyecto Natura ¿Vale? Que puede ser un proyecto Muy interesante Muy interesante de ver Y muchos más proyectos ¿Vale? Que evidentemente Pues no tengo intención De enseñar Así que Nada Simplemente para que el vídeo No dure cuatro horas Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad mucho apoyo Voy a dejar mucho apoyo Me estoy currando últimamente Los vídeos mucho Suscribiros Si sois nuevos Y nos vemos El próximo gente Chao